Desde este fin de semana el Centro Cultural San Martín presenta la obra de teatro Las Multitudes dirigida por Federico León, quien además es director de cine. Lo pueden recordar por películas como Todos Juntos o el muy buen documental Estrellas. Haciendo honor a su nombre, Las Multitudes está representada por 120 actores de jueves a domingos en el Centro Cultural San Martín. Solamente hasta el 14 de diciembre estuvimos con los protagonistas y esto es lo que nos contaban. Todo, vamos a estar entre la gente. No podemos ser los únicos que no estemos. 120 actores arriba de un escenario sin ser un musical ni una ópera es una experiencia teatral inédita para Buenos Aires. Se trata de Las Multitudes, una nueva obra de Federico León que acaba de estrenarse en el Teatro San Martín. Son actores de todas las edades, ancianos, adolescentes, jóvenes, adultos, niños y se mueven en grupos. Para mí cada grupo funciona como si fuera un personaje. No sé si hay un adolescente que llora, todo el grupo llora. Y lo que me interesaba era como un mismo estado, pero en donde cada uno, digamos, cada adolescente llora a su manera, ¿no? Cada uno imprime su singularidad dentro de esta multiplicidad, digamos. Jóvenes, niños, adolescentes y ancianos, agrupados por edad y sexo, conforman una muestra de la humanidad. Me interesaba mostrar las dinámicas del grupo, cómo colaboran los grupos entre sí, cómo se disgregan. Al principio empiezan todos los grupos como separados y a medida que la obra avanza se van uniendo. Las adolescentes están más como ligadas al grupo de las ancianas, son las que la contienen. Es como un gran desencuentro amoroso. Las Multitudes, según sus protagonistas, requirió de un trabajo muy intenso y de organización que incluye ciertos rituales. Siempre pienso que los procesos de las obras, después las obras lo transmiten, digamos, ¿no? Fue un grupo numeroso de personas que durante un año nos juntamos en un proyecto común, ¿no? Me parecía como un objetivo que tiene la obra es encontrar un lugar en el que se puedan encontrar tantas personas tan diferentes, ¿no? Que puedan entender el lenguaje de la obra y que puedan todos como tocar la melodía de la obra, ¿no? Instrumentos tan diferentes. Ese era un objetivo que estaba en el punto de partida de la obra. Ese era un objetivo que estaba en la obra.